Al menos una decena de personas murieron el jueves en Ucrania por un nuevo bombardeo masivo de Rusia. Las Fuerzas Armadas ucranianas informaron que Moscú disparó 55 misiles, de los cuales 47 fueron destruidos. Como prevención, Kiev y otras regiones llevaron a cabo cortes de electricidad de emergencia para evitar daños importantes a las infraestructuras eléctricas, según informó el operador privado de electricidad de TEK. Tras varios reveses militares en el terreno a mediados del año pasado, el Kremlin cambió de estrategia y empezó en octubre a atacar los transformadores y las centrales eléctricas de Ucrania. Desde entonces los cortes eléctricos se multiplicaron y dejaron a millones de civiles ucranianos sin agua potable ni calefacción en época de invierno. Este nuevo ataque masivo ocurre al día siguiente de que Estados Unidos y Alemania autorizaran el envío a Ucrania de decenas de vehículos de combate pesados, una decisión inédita en los 11 meses de guerra. Rusia denunció que estas entregas significaban la implicación directa de Occidente en el conflicto e intensificó sus combates en varias zonas de la región de Donetsk en el este.